Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Según publica el Jerusalem Post, el administrador de un colegio secundario de la comunidad judía ortodoxa en Nueva York fue arrestado por producción de pornografía infantil. Por medio de un correo electrónico, la escuela comunicó a los padres que su director, el rabino Jonathan Skolnick, fue arrestado el viernes 13 de septiembre de 2019 bajo el cargo de producción de pornografía infantil. En el mensaje se señaló además que hay serias razones para creer que varios alumnos fueron víctimas de los abusos. Y además, el mes pasado, agosto de 2019, el rabino Jacob Litschman, ministro de salud en el gobierno de Benjamín Netanyahu, fue señalado por la policía como sospechoso de encubrir al director de una escuela de la comunidad ortodoxa en Australia, quien es buscado por violación de menores en ese país. El abuso y especialmente el de menores es un delito atroz que debe ser severamente castigado, sea quien sea. Sin embargo, ¿por qué será que estas noticias no las lees en ningún lado, mientras que los curas abusadores aparecen en las tapas de todos los diarios? Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias.